El Estadio Carlos de Irbón es uno de los recintos deportivos con mucha historia en Chile Fue creado por iniciativa de la Junta de Adelanto de Arica En respuesta a la deserción de Antofagasta como sede representante del norte de Chile Nos encontramos justo aquí en el Estadio Carlos de Irbón Pinto de Arica, de la ciudad de Arica Estadio mundialista que fue creado o construido para el mundial de la época Y donde se esperaba que Perú tenga la localía Lamentablemente en esa época fuimos eliminados por la selección colombiana Y Perú no pudo asistir a ese evento mundial El nombre del estadio es en honor del dirigente deportivo Carlos de Irbón Pinto El siguiente era Comebol y del Comité Organizador del Mundial de 1962 Que falleció días antes de la inauguración del mismo El estadio fue sometido a una completa remodelación entre el año 2012 y 2014 Y redujo su capacidad de 14.373 a 9.700 espectadores Este estadio cuenta con pista atlética de 8 carriles Además de eso hasta el momento conservar su sistema de drenaje en caso llueva En el estadio se jugaron 6 partidos de grupo 1 y un partido de cuartos de final El histórico triunfo de Chile por 2-1 ante la Unión Soviética El mundialista ha sido la casa de la celeste ariqueña Desde el año de su fundación en 1978 de Deportes Arica Y a partir del 2006 de San Marcos de Arica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!